Hola, hoy te traemos todo lo que está pasando actualmente en el fútbol paraguayo. Matías Rojas fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del club Corinthians, esto tras su paso por el Racing de Avellaneda. Jesús Medina fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Esparta de Moscú. Alexander Barbosa podría dejar libertad, esto ya que el Santos de la Liga Brasileña estaría interesado en el zaguero argentino, el paraguayo que podría ser compañero de Lionel Andrés Messi. El nuevo entrenador de Inter de Miami, Gerardo Martino, planea tener un equipo bastante competitivo, y por eso buscaría reforzarse con Diego Gómez, actualmente jugador de libertad. Informan que el club norteamericano y el gumarelo estarían negociando y podría darse la transferencia en los próximos días. El club cerroporteño estaría apostando fuertemente para el regreso de varias estrellas a su gran. Entre ellos estarían Oscar y Ángel Romero, también el defensor Junior Alonso. Matías Almeida fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del club Tacuarí. Donde será dirigido por su padre, Iván Almeida. Donde en redes estaría dejando el Austin FC de la Major League Soccer. Esto sería una decisión del club norteamericano. El jugador Jorge Morel, que últimamente estuvo por el fútbol de Turquía, es nuevo refuerzo del club cerroporteño. El azulgrana adquirió el 100% de su pase. Eso es todo por el video de hoy. Si te gustó no olvides de suscribirte, darle like, comentar, que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!